¡Presentamos Entrevista! Hemos encontrado 260 parroquias totalmente desconectadas y a los 21 días logramos conectar 14 parroquias con telefonía, con internet móvil y con esto a su vez también internet fijo y hemos llegado a muchos hogares. Sin embargo, esto no es mucho para la ciudadanía, por lo tanto, estamos logrando conectar a 47 parroquias desconectadas hasta final del año. De igual manera, vamos a conectar a 260 parroquias desconectadas con internet fijo, por lo menos con un punto en cada parroquia. Y con un nivel de velocidad aceptable dentro de la conectividad, porque una cosa es estar conectado y otra cosa es saber si es que realmente tiene la funcionalidad para conectarse con la velocidad que requiere, porque tampoco es poner por poner. Sí, efectivamente, tiene una velocidad de bajada de 30 y de subida de 10. Adicionalmente, tienen tecnología 4G. Es decir, que en 62 puntos, que antes solo tenían 2G, es decir, solo 2, actualmente ya tienen internet, o sea, una tecnología de 4G. ¿Se va ampliando entonces el número de puntos de internet en nuestro país? Por supuesto, vamos a llegar a 47 puntos en telefonía IP, en telefonía móvil y a 102 repotenciados en actualización de 4G. Pero adicionalmente a esto, vamos a tener aproximadamente 6.000 puntos adicionales de Wi-Fi gratuito a nivel nacional. ¿En todas las provincias? En todas las provincias, en todas las parroquias, probablemente. Ok. Eso reflejaría entonces que se está ampliando la cobertura como tal, Viceministro, que permita, a propósito de la crisis sanitaria que vive el Ecuador, de los estudiantes que frente a la necesidad de utilizar el sistema de internet para poder aprender, lo tengan a la mano y que sea eficiente. Sí, efectivamente. El tema no solamente es a los estudiantes, sino que ya la población va a tener acceso a la telemedicina y a otros sectores productivos. Nosotros como telecomunicaciones no solo somos poner antenas y cables, somos, en el fondo, estamos entregando desarrollo, empleo y progreso. ¿Esto representaría también una especie, o de lo que se podría denominar una transformación digital? Sí, estamos trabajando para disminuir la brecha digital. Hay tres pilares principales que nos dio el gobierno del señor Guillermo Lazo, que son conectividad y acceso al internet, gobierno digital y transformación digital. En el gobierno digital estamos simplificando los trámites. Salió el decreto 68, donde impulsa a simplificar el trámite de la ciudadanía en sectores de productividad y comercio exterior. Pero así, adicionalmente, estamos trabajando en muchos otros trámites. Vamos a reducir 300 trámites aproximadamente en este año, para que la vida de los ciudadanos sea mucho más ágil y con esto reducir costos en sus procesos y su personal también. Y ya que topa ese tema, viceministro, sí me interesaría saber cómo está, digo yo, un calvario, obtener un pasaporte o una cédula. ¿Por qué no reducir también ahí y ayudar a la gente y evitar estas filas enormes que se producen en determinadas dependencias de esta entidad pública? Sí, mire, el registro civil efectivamente ha tenido una gran demanda. Ha duplicado la demanda de otros años. Incluso estamos generando actualmente una turnos en línea, que lo que nos va a permitir no solamente es disminuir el tema de filas, sino también el tema de corrupción, porque había muchos tramitadores que cogían los turnos. Entonces nos tocó transformar el sistema de turnos para que de esta manera puedas acceder de forma más transparente. Haces pago y por lo tanto no te vas a complicar. Nosotros tenemos actualmente 42 agencias que van a trabajar con esta agencia de turnos, con este sistema de turnos, y 8.500 turnos diarios para cédula y 2.300 turnos para pasaportes. Pero sabemos que la demanda ha aumentado considerablemente, que estamos actualmente, el mes de junio se hicieron 204.000 documentos de identidad, que supera todos los números durante los cinco años. ¿Sin que colapse el sistema para sacar turnos? Sin colapsar. Estamos haciendo que la tecnología llegue al ciudadano. Y de esta manera, para que llegue al ciudadano debe ser una tecnología que soporte las plataformas tecnológicas, pero sobre todo el servicio y la demanda de los ciudadanos. Lo otro, viceministro, que quisiera saber, entiendo que la ministra viajó a México con el presidente de la República. ¿Hay algún convenio que se va a firmar con ese país? Bueno, nuestra premisa gubernamental es clara. Queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Por lo tanto, por eso es que la ministra Viana, Maynum, se encuentra acompañando al presidente de la República en su visita oficial, con la finalidad de traer más inversionistas al país, y con esto favorecer o disminuir la brecha tecnológica que tenemos actualmente. Viceministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga una buena mañana. Muchísimas gracias, Javier. Gracias al viceministro de Telecomunicaciones, el ingeniero Félix Chanzón. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida.